Miles de insultos se ganaron y era obvio, ellas bien a gusto mojando brocha con el novio Así dijo un hombre en su publicación, que las castigaran, corrigieran la situación Que por culpa de estas morras la policía está del nabo, según están perdidas ya andan arriba del guayabo Ahora son famosas y se divirtieron, y al pobre conductor ni la verguisa que le dieron Ahora son famosas y se divirtieron, y al pobre conductor ni la verguisa que le dieron Alice Real y Vázquez y María Fernanda, no estaban muertas andaban de parranda